Nuestra compañera Katia Cruz nos trae detalles sobre un proyecto educativo bastante novedoso desde Santa Beatriz. Adelante Katia. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Idealab es un laboratorio que combina el arte, la ciencia, la tecnología y también la experimentación para los niños de todas las edades. Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que sucede aquí en Fundación Telefónica, un espacio donde los escolares, por ejemplo, van a poder participar de este taller de experimentación. Aquí hay un espacio adecuado y los chicos están descubriendo nuevas formas de aprender un poco más sobre la tecnología. Aquí nos va a explicar Jesús Morate, él es representante de la Fundación Telefónica. ¿En qué consiste Idealab? ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesús, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que estamos viendo es un taller, estamos realizando un taller con los escolares en los que utilizamos la tecnología. En este caso son unos dispositivos que se llaman Makey Makey, que han sido desarrollados en el MIT y a través también de financiación colectiva. Y bueno, son unos dispositivos que son súper didácticos porque nos permiten crear una interfaz o un teclado con elementos orgánicos, con todo lo que en realidad conduzca a la electricidad. Bastante, bastante novedoso y simpático. Si me permite un segundito, voy a preguntarle aquí al profesor. ¿Cómo es que con la manzana se puede generar algún tipo de energía? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, el fundamento es bien sencillo. Simplemente es elementos que conducen, que tienen conductividad, ¿no? Como frutas, elementos que tienen... Por ejemplo, ¿no? Ahí la niña está tocando, está cerrando circuito y está usando el agua, ¿no? Para tocar. Si yo quiero, por ejemplo, tocar acá la manzana, tengo que tocar primero la cuchara. A ver. La cucharita. A ver, a ver si me coge el micrófono. Ya, yo toco la cuchara. Y la manzana. A ver. Y la otra manzana. Ah, no, el plátano. No, el agua. El agua, el agua. Ajá, acá. O la cucharita. La cucharita. Se puede crear hasta música, parece. Claro, pueden hacer... Depende del software que usas, ¿no? Puedes usar sonido, visuales, puedes usar otros elementos más complejos como de programación también. Pero lo interesante es que para los niños es como una dinámica muy sencilla de aprender electrónica y arte, ¿no? Que le llama la atención sin lugar a dudas. Bueno, Jesús, coméntame cómo es que las personas van a poder participar de este laboratorio. Bueno, en este laboratorio vamos a realizar diversas actividades y talleres dirigidos a todo tipo de público, ¿no? Familias, también para jóvenes y adolescentes y, como no, también para adultos, para profesores y para artistas. Entonces, la forma que van a poder tener los usuarios de poder inscribirse a los talleres es a través de nuestra página web, espaciofundaciontelefónica.com y también llamando por teléfono o también informándose por Facebook. Claro, o venir personalmente aquí a la cuadra 11 de la avenida Arequipa y también, no solamente va a poder participar en este taller, sino también de otros, como también lo que estamos viendo. Sí, bueno, el Idealab es un laboratorio que está equipado con diferentes tipos de tecnología, el que acabamos de ver anteriormente, se llama Makey Makey, pero bueno, también tenemos impresoras 3D, tenemos también un sistema Smart School de Samsung que está equipado con una pizarra digital y con tablets digitales y, bueno, lo que vemos ahí son los Little Bits, que son unos aparatos, dispositivos de electrónica modular que permiten construir y generar diferentes acciones como luces, sonido, etcétera, ¿no? Ok, están todos invitados a participar de ese laboratorio que también ya hemos visto que también se puede hacer en impresiones 3D. ¿Qué tal? ¿Qué te parece todo este aprendizaje de ciencia, tecnología que estamos viendo? Si ustedes quieren que se muevan, pero no me parece interesante, ¿te ha gustado? Sí. ¿Qué más te ha llamado la atención? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué más te ha llamado la atención? La simple movilidad de los objetos al conectarlos con motores, como el impresor A3D también. ¿Vamos a pasar por todo este taller? Sí, vamos a pasar por todo este taller. Gracias, es la información. Entonces, están todos invitados a participar de Idealab, este laboratorio, un espacio donde los chicos, los escolares van a poder tener un poco más de aprendizaje en lo que es ciencia e investigación, así también como tecnología. Es la información, regresamos. Gracias a Cate Cruz por esta información, no hay tiempo para más en N Noticias, los acompañó Carla Tello, lo vamos a dejar ahora con Tiempo de Leer y Clara Elvira Ospina y nos reencontramos al mediodía.